Y para hablar de todo ello nos hemos traído aquí a la mesa de dando caña a Josefina Fraile, que es activista medioambiental, también investigadora de geoingeniería climática y a Isabel Saracho, que es periodista. Muy buenos días a ambas. Buenos días, buenos días. Pues nada, Alba, y gracias a esta casa por abrirnos las puertas para poder hablar de este tema del que ahora que arranca la campaña no hablan los políticos. Se ha comentado mucho, como tú dices, en las redes sociales y hay una gran preocupación increscente porque, sobre todo, hemos tenido estos tres últimos meses, han sido unos meses de fumigación masiva. Curiosamente, estos tres últimos días no hay estelas en el cielo, o por lo menos hay muy pocas estelas en el cielo. Yo me gustaría, si me permites, preguntarle a Josefina Fraile, que es la experta en la materia, qué hay de verdad y mentira entre eso que se dice las estelas, son de condensación, son de fumigación, cuál es el objetivo. Bueno, me gustaría decir que, más que experta, soy estudiosa del tema, porque para llegar a dominar este tema sobre el cual no hay ninguna información, es muy difícil para alcanzar el nivel de experto. Pero sí, llevamos estudiando la Asociación Terra Sostenible, de la cual soy presidenta, desde el año 2010, los 365 días al año. En respuesta a tu pregunta, existe mucha preocupación por negar, es el negacionismo de algo que es obvio. Nos encontramos ante estelas que son fumigaciones, no son estelas de condensación, y lo podemos comprobar por diferentes vías. Entonces, si las estelas de condensación, bueno, ellos nos dicen es vapor de agua, el vapor de agua sería agua en estado gaseoso, luego no se vería, ¿no? Y si fueran, si fuera, por ejemplo, estelas de condensación, es decir, vapor de agua, la luz solar atravesaría esas estelas, y sin embargo, la luz solar no atraviesa esas estelas. ¿Por qué? Porque no es vapor de agua, son aerosoles que han sido dispersados con distintos fines. Entonces, queda claro que no son realmente estelas de condensación. Es decir, que lo que nos estamos viendo en el cielo no es una imaginación, no es fruto de nuestra imaginación, ni de nuestra conspiranoia. Me decías hace un momento que precisamente la palabra conspiranoico la inventaron los americanos, la CIA, concretamente, a raíz de la muerte de Kennedy. Es cierto, yo digo que no tenemos que sentirnos ofendidos cuando nos tachan de conspiracionistas, pues porque ese término está mucho más vinculado con la verdad de lo que cabe imaginar. La CIA crea ese término en los años 60, porque se había desarrollado en Estados Unidos, después del asesinato de Kennedy, se había desarrollado un movimiento por la verdad. Entonces, ellos quisieron cortar ese movimiento por la verdad, tachándolo de conspiracionistas. Es decir, las conspiraciones existen. Esta es una. Volviendo a las estelas, ahora concretamente hay una pregunta del diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, una pregunta en el Congreso de los Diputados, que parece que se respondía incluso hoy. Tú has hecho otros intentos en el pasado, precisamente, más que intentos, denuncias, frente al Parlamento Europeo. ¿Qué crees que va a pasar, que va a contestar el Gobierno? ¿Qué va a decir? ¿Qué son estas estelas? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues van a decir lo mismo, es decir, lo mismo que las mismas mentiras que han estado diciendo hasta ahora. Son estelas de condensación y no hay vuelta de hoja. Entonces, bien, nosotros presentamos en el Congreso de los Diputados, en febrero de 2016, presentamos un dossier, en fin, muy desarrollado, sobre el tema. Y pedimos la revocación de la Ley de Aguas, que es la que, de alguna manera, legaliza estas actividades en los cielos de España, a través de su Ley de Aguas, en el artículo 3. Entonces, pedimos que se revocara ese artículo, pedimos un debate parlamentario, que es lo suyo, y pedimos un debate público, con expertos independientes. Y hago énfasis en los independientes. Entonces, ni siquiera hemos recibido acuse de recibo. O sea, yo tengo el sello, porque lo presenté personalmente en el registro, pero hasta fecha de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Luego, yo pienso que este diputado, que, por cierto, le damos las gracias, no va tampoco a obtener más respuesta de la que han estado diciendo, es decir, el negacionismo. ¿Y qué contienen estas estelas para ser tan preocupantes? ¿Hay alguna forma de saberlo? Bueno, estas estelas, voy a citar al único científico que ha tenido realmente la honradez de salir al frente y de denunciar que estos hechos se están llevando a cabo. Entonces, él vive en San Diego. La climatología de San Diego no favorece precisamente la formación de estelas de condensación. Entonces, cuando él ve esto, dice, ¿qué estarán haciendo? Bueno, pues cuando llueva, voy a esperar el agua de lluvia y el agua me va a traer el mensaje que yo busco. Efectivamente, el agua, pues él explica que si nosotros dispersáramos hojas de té finamente pulverizadas, las dispersáramos en la atmósfera, el agua nos traería una huella de ese té. Pues de la misma forma nos va a traer y nos ha traído y nos sigue trayendo la huella de lo que están fumigando ahí arriba. Entonces, él es químico nuclear y espera ese día, recoge agua, empieza a analizar y encuentra cuatro elementos, otros cuatro y así hasta 16. Y a mí me fascina lo que es una mente realmente formada para hacerse las preguntas adecuadas, una mente científica. Y dice, bueno, ¿qué conozco yo que contenga todos estos materiales? Y la respuesta fue cenizas volantes de carbón. Y además, la respuesta la tuvo claramente, de inmediato en su mente, porque acababa de leer la tesis de una científica, que era una tesis de fin de, creo que era de doctorado, Carmen Navarro, que había hecho un estudio sobre las cenizas volantes, cómo estaban apareciendo en los ríos españoles. Y cómo ellos podían determinar de qué central térmica procedían esas cenizas, porque cada carbón, o sea, el carbón no es el mismo, cada carbón tiene su huella. ¿Esas cenizas de carbón, perdona que interrumpa, Josefina, contienen una gran cantidad de metales pesados? Sí, voy a explicar lo que son. Las cenizas volantes de carbón son unas cenizas micrónicas, que después de la combustión del carbón, hay las escorias que caen, y después estas cenizas que suben por el tubo, la chimenea, ¿no? Y que son tan tóxicas que, bueno, pues existe legislación para controlarlas, y se les obligó a las centrales térmicas a instalar precipitadores electrostáticos para poderlas acumular. Y después las tienen que guardar en lugares que son herméticos, porque para que no venga el viento, si las tienen en área libre, las disperse. Bueno, pues esto sería lo que estarían fumigando. Estas cenizas volantes tienen 46 elementos tóxicos, entre los cuales hay cuatro radioactivos, uranio, torio, y después tienen aluminio, tienen mercurio, tienen barrio, tienen estrocio, tienen titanio, así hasta 46 elementos, ¿no? Bien, una de las cosas de las que más nos tendríamos que defender sería que estas cenizas volantes de carbón llevan un aluminio que se llama químicamente móvil, es decir, rápidamente absorbible por nuestro cuerpo, en contacto con la humedad. Por lo tanto, puede penetrar en tus ojos a través de la saliva, a través del sudor de tu cuerpo. Este aluminio químicamente móvil lo que hace es que es un neurotóxico y provocaría pues enfermedades de tipo neurológico, como Alzheimer, Ictus, Parkinson, etc. Entonces, es muy grave, es decir, aquí estamos hablando de crímenes de Estado, porque esto se está haciendo deliberado. Cada año en el planeta mueren 7 millones de personas como consecuencia de la contaminación ambiental. Esta contaminación es deliberada y está avalada por los gobiernos de todo el mundo, especialmente aquellos que, digamos, no tienen soberanía sobre sus cielos, por ejemplo, Europa, cuya soberanía de los cielos europeos la tiene la OTAN. Es decir, ahora mismo el gobierno español poco podría decir a menos que no salgamos de la OTAN. ¿Cuál sería el objetivo que se persigue? ¿El exterminio de la población o, sin embargo, la creación de estas enfermedades que nos estás comentando para un posible beneficio de farmacéutica? Mira, creo que, si me permites, voy a leer una cita que nos va a aclarar todo esto. Se trata de un experto, él sí que es experto, un alto cargo de la empresa Booth Allen Hamilton, que es el segundo contratista mayor del Pentágono. Este hombre sale a la palestra en el Guardian en febrero de 2012 y dice lo siguiente. Pocos en la sociedad civil entienden que la geoingeniería es, ante todo, una ciencia militar y que no tiene nada que ver con atenuar la temperatura del planeta o disminuir la emisión de carbono, porque esa es la excusa que nos dan. Puede parecer una ficción, pero el clima se ha armamentizado. Al menos cuatro países en aquel tiempo, Estados Unidos, Rusia, Israel y China, tienen la tecnología y organización para alterar regularmente el clima y actividades geológicas para diferentes operaciones militares y operaciones ocultas relacionadas con objetivos secundarios, incluida la gestión de recursos demográficos, energéticos y agrícolas. La guerra incluye ahora la capacidad tecnológica para inducir, aumentar o generar sucesos ciclónicos, terremotos, sequías, inundaciones, incluido el uso de aerosoles polimerizados, agentes virales y partículas radioactivas transportadas a través de los sistemas climáticos globales. Desgraciadamente, algunos temas de debate público, incluido el calentamiento global, se han sumado a objetivos más amplios, comerciales y militares, que nada tienen que ver con las grandes preocupaciones del público sobre medio ambiente. Estas incluyen el calentamiento global de las regiones polares para facilitar la circulación naval y la extracción de recursos. Esto es en 2012. En 2015, China aprueba la alternativa al canal de Suez, por el Ártico. En 2017, el país publica, Putin inaugura la planta de Ártico que suministraría gas ruso a España por primera vez. El economista publica, la naviera Merckx, cruzará el Ártico por primera vez con un buque portacontenedores. Y esto, en junio de 2019, Mike Popeo, secretario de Estado, sale diciendo, alabando realmente el cambio climático, el calentamiento global, porque supone, nos ofrece nuevas posibilidades de comercio. Me pregunta Mazalia Aguilar. Yo trabajo en el Parlamento Europeo. Es verdad que España está en la OTAN, somos 27 países. En la Unión Europea no todos están en la OTAN, pero esos aviones, yo entiendo poco de aviación, es verdad, nunca he sido piloto, no son aviones militares. Es decir, los cielos europeos, es verdad que eso, insisto, formamos parte de la OTAN, pero esos aviones que estamos viendo, que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, no es vapor de agua lo que están soltando. Pero a mí, la pregunta que esta es la interrogante, es decir, ¿a quién beneficia? Como en las novelas de Agatha Christie. Insisto, no son aviones militares. No, no lo son. De modo que, ¿qué tipo de aviones están lanzando? Lo que sea que estén lanzando. Y otra historia. Estoy en la Comisión de Agricultura y a mí uno de los temas que más me están preocupando en estos momentos, igual que al resto, es la sequía. Seguramente vamos a tratar ese tema, si no, lo sacaré porque Alba me va a dejar que dé dos pinceladas de... Por eso te pregunto, ¿a quién beneficia? Es decir, ¿cabe la posibilidad de que una de las razones que tú estás arguyendo, por la que se esté lanzando, lo que sea que se está lanzando, es para evitar que llueva? ¿Es para evitar, o mejor dicho, para prorrogar esa sequía? Porque en un momento determinado, y en cuanto a España se refiere, que estamos al borde de la catarsis, eso puede favorecer, por ejemplo, a otros países que inundan los mercados europeos con sus productos, como puede ser... Marruecos. Marruecos. Como puede ser Egipto, como puede ser Turquía, como puede ser Sudáfrica. Te hago esas preguntas porque, insisto, no soy ninguna... Lo único, es verdad, es que, bueno, la interrogante es decir, ¿qué demonios está pasando? No, insisto, está esto, esto, que está enfumigando, provocando que no llueva, porque sí sabía y he leído, que de la misma manera que se puede provocar la lluvia, se puede provocar la sequía. Esto no es nuevo tampoco. Entonces, me encantaría que me dieras un... ¿Cabe la posibilidad de que lo estén haciendo totalmente a propósito, no tanto lo que estás comentando como, digamos, como arma química o arma de destrucción o arma militar, sino por intereses, y siempre va la pasta por detrás, intereses de estas características? Bueno, ante todo la felicito por el análisis que ha hecho, que no es nada obvio para las personas, digamos, que están alejadas de este mundo sin haberse tomado mucho tiempo para investigar, ¿no? Bueno, son aviones militares, son civiles y son drones. Los drones son militares, ¿vale? Y no todos. ¿Eh? Y no todos, no todos tampoco, efectivamente. Pero esos aviones, a ver, entiendo un poco, ¿eh? Sí. O sea, producido de una familia militar, con lo cual, esos aviones que yo he visto en ese tal, esos no son militares. Mire usted, efectivamente, los que usted ve no son militares, pero a lo mejor los militares salen cuando no los vemos, ¿vale? Bien, entonces, el creador de esta supuesta fórmula para paliar el calentamiento global, que según dicen, es consecuencia del CO2, que es una falacia, entonces, bien, el mismo negaba, se llama Edward Teller, es el padre de la bomba de hidrógeno, era el Benjamín del proyecto Manhattan. Él sabe, perfectamente, sabía que no existía calentamiento global. ¿Este trabajaba con Oppenheimer? No lo sé, pero sí, si estaba en el grupo del proyecto Manhattan, estaría trabajando con él. Entonces, cuando vuelve Clinton de la cumbre de Río, que ahí se cocino todo, ahí nuestros políticos vendieron la soberanía total de los países, todos ellos, entonces le dicen, oye, habéis hecho el gran ridículo, no hay manera de probar que existe un calentamiento global, vais a quedar fatal, y entonces cambian rápidamente a cambio climático, ¿no? Pero este Edward Teller decía, bueno, yo no te puedo hacer un informe diciendo que hay calentamiento global, porque sé que no lo hay, entonces, pero, oye, el dinero parece ser que compra voluntades y finalmente Edward Teller termina haciendo un informe fantástico sobre la necesidad de poner a punto, pues, mecanismos de geoingeniería. La geoingeniería viene definida como manipulación deliberada del clima a escala global. El clima es a escala global. Bien, entonces, él mismo dice, esto no se puede hacer únicamente con aviones militares, necesitamos a la aviación civil. Ahí tiene usted la respuesta. Gracias. Bien. Y sí, estas operaciones, como hemos visto de la cita del señor Matt Anderson, se emplea exactamente para cualquier cosa, pero incluidos los mercados, los mercados agrícolas. En España, en el año 1963, la Organización Meteorológica Mundial hace una especie de concurso, saca licitación, bueno, pues, el hecho de que están buscando países que se propongan para ser experimentales en investigación del clima. Bien, se presentaron 15 y España fue elegida, pero aunque se hubieran presentado los 190 o 90 y tantos que hay, España habría salido elegida. ¿Por qué? Pues porque España les interesaba. España es el trampolín a África y España es el trampolín a Sudamérica y a Centroamérica. Entonces, salió escogida España. Aterrizan en España. Desde el 63 al 79, que Calvo Sotelo firma el contrato de experimento, o sea, para convertir a España en país experimental, pasaron unos cuantos años. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, pues porque Franco se había negado a suscribir, cuando un país entra a formar parte de Naciones Unidas, tiene que firmar sí o sí algo que se llama protocolo de privilegios e inmunidades. Es decir, que todos estos psicópatas y sociópatas que están haciendo esto, encima están exentos, no los podemos llevar ante los tribunales, a menos que cambiemos los tribunales y también lo podemos hacer. Bien, entonces, bueno, esta es la situación. Cuando uno quiere demostrar que manipula el clima, o sea, España firma el contrato y dice, bueno, pues vamos a trabajar en las dos fases. ¿Cuál le vendemos a qué región? Bueno, pues a Castilla y León, como había hecho recientemente unas acequias de regadío que no servían para nada porque no había agua, pues le venden la fase de intensificación de las precipitaciones. A Castilla-La Mancha y a Aragón, que tenían que proteger los frutales, etcétera, etcétera, le venden la fase de supresión de las precipitaciones. Trabajan en los dos campos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú le quitas la humedad a una zona determinada a través de, por ejemplo, inician, y esto a partir de las instituciones estatales, se inician todos los programas de lucha antigranizo. No, no, ya están interviniendo en el tiempo de esa región, en el tiempo que caracteriza a esa región. Y si tú intervienes ahí, le estás robando a lo mejor la humedad que necesita Soria, ¿no?, por ejemplo, que fue lo que pasó. Y ahí se crea un movimiento de 190 municipios que se unieron para decir que esto paralice ya, se paralice ya. Lo mismo, incluso el mismo geoingeniero que está a cargo de esos programas sale diciendo que los agricultores están un poco para allá porque es que esto es imposible, ¿no? Y él estaba trabajando en ese proyecto. Es para colgarlo, ¿no? Es decir, no, realmente por las consecuencias que tiene para la salud y para el mercado, para el mercado agrícola, ¿no? En estos momentos la sequía está siendo provocada. Hemos visto cómo tienen la capacidad para producir sequías y para controlar los mercados agrícolas. ¿La contesté? Me contesto, además, conozco muy bien de lo que está hablando. Por este lado de la mesa, Miguel y Francas. Bueno, o sea, que tenemos una sequía es innegable, ¿no? Además es impresionante, ¿no? Porque los datos ahora de los envases están ahora mismo de su capacidad al 48,9%, mientras que la década del 2013 a 2023 la media era del 68,5%. Es decir, que ha caído un 20% en un año. Menos de agua. Me ha pasado a este, una barbaridad. Entonces, no solo ha preguntado el diputado Cambronero en el Congreso de los Diputados, también un eurodiputado de Junspelcat ha preguntado a la Comisión en el Parlamento Europeo sobre el tema y han sido muy escuetos con la respuesta. Simplemente le dicen al diputado que la Comisión ha investigado la cuestión con las autoridades meteorológicas, digamos, españolas, y no ha encontrado prueba alguna de estas alegaciones, ¿no? De la geoingeniería militar para cambiar el clima en España. Eso es lo que dice la Comisión, mejor dicho. Bueno, luego lo que dice Mazali, que es verdad que a veces hacen cosas incomprensibles, que afectan al propio interés nacional, ¿no? Por ejemplo, cómo se está potenciando la agricultura en Marruecos, mientras a los de aquí, básicamente, no se le da ningún tipo de ayuda, no se le da ningún tipo de... Y se demuelen, y se... Y, bueno... Y mientras tanto, se están demoliendo los azudes, las presas... No se inmediate lo que se debería invertir, efectivamente. Eso es a más a más. Claro, pero eso es ya el tema aparte, ¿no? Absolutamente. Y, claro, cabe preguntarse por qué no estamos pegando este tiro en el pie, ¿no? Si esto fuera cierto, ¿no? Porque iba a consentir nuestro propio gobierno o la propia Comisión Europea que se afectara a un país miembro o al propio país, como es España, en el tema de la sequía. Pero, ¿esto hay, o sea, manera científica de, digamos, demostrarlo, para que efectivamente se pudiera llegar con una prueba a un juez? Oiga, es que mira los datos que hemos recogido científicamente de que se está haciendo esto de verdad. Pero, claro, esto la vía, si el poder político por alguna razón no quiere, la vía es judicializarlo y ya que ahí se prohibiera a lo mejor ese tipo de prácticas, ¿no? Que, según ha dicho, son perfectamente legales por el momento, ¿no? Bueno, el problema no es judicializarlo. El problema es que tenemos una Fiscalía del Estado que está vendida. O sea, ¿cómo nosotros, como optimistas, que tenemos realmente pruebas, tenemos analíticas a lo largo de los años, por cierto? No, de un análisis, ¿no? Es decir, ¿de qué te sirve iniciar una acción judicial que no podemos pagar en el sentido de que tenemos que asumir unos costes de procuradores, de abogados, etcétera? En primer lugar, también, el abogado tiene que saber qué es lo que defiende. Generalmente, no están duchos en este tema y es de entender, ¿no? Entonces, bueno, uno presenta una denuncia cuando tienes, digamos, una mínima posibilidad de que se te admita trámite. Pero es que en esta situación, con una Fiscalía del Estado, que es política, o sea, ¿qué garantías puede tener cualquier activista, cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier persona de que esa denuncia se repite? Perdóname, y en el hipotético caso de que efectivamente os dieran la posibilidad, llegará el prostitucional y dirá que no, ya lo sabes, o sea, yo soy yo y yo soy yo, la mamá de Tarzán, entonces da igual, o sea, le hurta al Congreso lo que tiene que decir porque él, él es el que más sabe, bueno, ya lo estamos viendo, ¿qué es lo que está haciendo? Es un problema, aunque no hay nada que hacer si el Constitucional está... O sea, que en el hipotético caso de que llegase, si que esa Fiscalía se comportara como tal, tal y como está la situación, y le están las leyes en España, y está la justicia, no te preocupes, tampoco llegaría, porque llegaría, insisto, el prostitucional, que debería de ser una sala del Supremo, que para eso se llama Supremo, y no, pero haría lo que está haciendo. Sí, y luego la vía política pues también estará bastante parada, porque imagínense que ustedes les van con las pruebas, por ejemplo, al partido de Mazal y a Vox, se las presentan, Vox lo estudia, efectivamente, esto parece que es cierto, y aunque lo presenten como el resto del consenso, que existe, pues obviamente todo el tema que pueda ser algo que se salga de la narrativa oficial, queda totalmente relegado, pues no se apoyaría y no saldría adelante esa medida de todos modos, entonces pinta mal la cosa, desde luego. De todas formas, ¿por qué ningún partido coge las riendas, digamos, de este tema? Ahora estamos en campaña, ningún partido, ni Vox, ni el PP, ni el PSOE, ninguno dice nada. No, no te puedo, fíjate que yo no puedo contestarte a esa pregunta, porque a mí me parece que, y sí que es verdad que siempre lo llevo a mi terreno, que es la agricultura, sí que me encantaría que alguien de, pero no de un partido, de todos, pero el mío en concreto, a ver, no sé quién lleva estos temas, pero los de agricultura sí que lo sé. ¿Cuál es el suyo, perdón? Vox. Vox. El portavoz en la Comisión de Agricultura se llama Ricardo Chamorro, es un señor de Ciudad Real, es un tío que se curra un montón su trabajo. A ver, yo del tema agricultura sí que entiendo, de otros temas, de medio ambiente no estoy, es verdad que en Europa sí que hay una Comisión de Medio Ambiente, por cierto, creo que en la Comisión de Medio Ambiente nuestra está Germán Terch, creo, no estoy muy seguro, pero bueno, en un momento determinado te puedo dar, digamos, los correos para que os podáis poner en contacto con ellos, porque sí que es verdad que a mí este tema me parecería que debería de ser, por lo menos, llevarlo a cabo. Disculpadme que no nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría que Franca plantease una última cuestión. No va a dar tiempo a lo que, porque, a ver, creo que habéis abierto 25 pitas, es muy complicado. Por ejemplo, una primera que no acabo de entender, cuando has dicho lo que dijo Mike Pompeu, hombre, yo pensé que no era imbécil este señor, claro, si este señor dice que se deshiele al Ártico y esto es beneficioso, supongo que para Nueva York, porque va a desaparecer. O sea, que no acabo de creerme que sea tan idiota como para haber dicho eso. Pues ahí tiene usted los periódicos para leerlo. Pues es un problema grave. A ver, segunda cosa, yo que el vapor de... que no sea vapor porque no deja pasar el sol, me acaba de desconcertar eso, porque las centrales nucleares sacan vapor, no deja pasar el sol y es vapor de agua, o sea, no dependerá de que sea vapor, dependerá del grado de densidad del vapor. Si hay más densidad, pasará menos el sol que si no lo hay. O sea, para mí eso... El vapor es vapor. Sí, pero sale concentrado. Para mí eso no sería una prueba. Sí, sí que es una prueba. Si sería una prueba, el análisis de lo que llega al suelo. Pero claro, el análisis de lo que llega al suelo, para mí no es prueba de lo que tiran, sino lo que expulsan. Es decir, los aviones van con combustible y ese combustible no expulsa una serie de metales. Porque claro, lo que sería un milagro es que los aviones, con el combustible normal y sin nada, sacaran cosas que no tienen. O sea, sí, con lo cual supongo que eso estaría en el combustible. Sería tan fácil como que con un juez que pare un avión y analice que combustible le lleva, sepa si en el combustible hay cosas que no deben estar. No, no están en el combustible. A priori parece un milagro. Y mire usted, no estamos hablando de una nube de vapor que sale de una torre de refrigeración de una nuclear, no. Estamos hablando de estelas que se van difundiendo y que cubren de una capa muy fina todo el cielo, de manera que ya no podemos ver un cielo azul natural, ¿no? Sí. ¿Y por qué no pasa la radiación solar? Pues porque no es vapor de agua. Entiende usted. Si no pasa la radiación solar, algo hay. Pues exacto. Eso es evidente. Está chocando con unos aerosoles que se están dispersando. Dicen que para que la radiación solar, a tope con estos aerosoles, vuelva de nuevo al espacio. O sea, que alguien dice que echan algo para que pase eso. Exacto. Bueno, pero eso sí es otra cosa. Bueno, y vamos a ver. Tenemos aquí el experto, justamente, del Congreso de los Diputados, el señor, ¿cómo se llama? Krutzen, ya Paul Krutzen, químico, creo que tuvo, fue premio Nobel de Química, en el año 2006, dice que es preciso fumigar con azufre. ¿Por qué? Porque cuando erosiona el volcán Pinotubo en el 91 en Filipinas, se cubre todo de cenizas y se observa que no solamente a nivel regional, sino a nivel global, bajaron las temperaturas. Y entonces él dice, Kavila, y dice, bueno, hacer artificialmente estas cenizas volcánicas va a costar una fortuna y esto no es, ¿no? Entonces, piensa que el azufre. Bueno, curiosamente, las cenizas volantes de carbón son gratis porque son un residuo, ¿vale? Y entonces se producen, creo que en el planeta, unos 120 millones al año, de los cuales 70 van a utilizarse para estos fines, ¿no? Pero eso quiere decir, ¿alguien cogería esta ceniza y dónde la pondría? En eso, así que me gustaría a mí que un juez dijera, vamos a aterrizar a un avión de esos y vamos a ver dónde llega la carga. Antes de salir, tendrían la prueba de lo que está pasando. A ver, yo no tengo ninguna duda que los distintos gobiernos, por su cuenta o juntos algunos, están investigando sobre cómo modificar el clima, no tengo ninguna duda. Que están modificando cómo aprovechar para la guerra, tanto en el tema de volcanes, todo eso, no tengo ninguna duda, vamos. Serían tontos si no lo hicieran, porque más conociéndolos. Ahora, que eso llegue a un tema mundial que se pongan todos de acuerdo para hacer una salvajada de este estilo, hombre, creo que alguien con sentido común diría algo más que un científico en Estados Unidos o 27. O sea, me cuesta creer eso. A ver, me cuesta creer, no que investiguen, sino que lo hagan. Bueno, evidentemente puede haber coincidencia de intereses entre muchos. No dirección de un pájaro, sino coincidencia, puede ser. Pero es que es muy fácil de probar lo contrario, es que con paralizar un avión tiene resuelto el tema. O sea, con un juez que paralice un avión... Es que no... A ver, tendríamos que saber que ese avión lleva la carga que estamos diciendo, ¿no? Entonces, se tendría que hacer de manera sistemática, aleatoriamente. Pues eso, pues en vez de uno, doscientos, pero... Me parece bien su espíritu escéptico, porque, como decía Carl Sagan, es preciso utilizar el escepticismo cuando aplicamos la ciencia, pero también cuando aplicamos la política. Es decir, tenemos que cuestionar a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, ¿no? Y la respuesta a la que ningún partido ha cogido las riendas de este problema, que es un atentado contra la salud pública, y que, por cierto, la salud pública es un bien jurídico que se tiene que defender a ultranza. Y no veo a ningún fiscal realmente de este país tomando la iniciativa de defender ese bien jurídico, ¿vale? Porque no saben cómo, no saben ni de qué va. Bueno, pues que pregunten. Mira, sí que quiero decir que esta casa ha entrevistado a este doctor Marvin Herdon, que su página web es nuclearplanet.com, y que ahí van a encontrar a ustedes todos, todos los datos científicos que se precisan para defender este tema, ¿no? Josefina y Isabel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero me gustaría que volviésemos a charlar un día sobre toda esta cuestión. Hay mucho que hacer, porque lo que hay que hacer es seguir la traza del dinero. Bueno, y ahí tenemos unas sorpresas impresionantes. Gracias. A mí se dice que el tema de cambio climático también es muy interesante.